Los saludo nuevamente para esta segunda parte de la temática de georreferenciación de Nargis Pro cuya primera parte consistió en realizar la georreferenciación en función de una imagen raster sin georreferenciar y que correspondía a un mapa que fue extraído directamente desde internet que es justamente el que se está viendo en este caso se ubicaron como puntos de control las intersecciones de los paralelos y meridianos y ellos nos sirvieron para georreferenciar esta imagen en esta segunda parte vamos a georreferenciar esta imagen que se está visualizando ahí es una imagen también en formato raster, también en JPG y que fue extraída desde la aplicación del Googler Pro en este caso como sabemos esta aplicación posee coordenadas coordenadas que a medida que uno va desplazando el cursor se van modificando en el sector ahí inferior derecho pueden ser coordenadas geográficas o coordenadas UTN esa es la imagen entonces que nosotros vamos a georreferenciar vamos a tratar de localizar puntos destacados ya sean intersecciones de camino algún elemento contiguo etcétera etcétera la idea finalmente es obtener una distribución homogénea de los puntos tal como se ve ahí en la imagen es lo ideal tener puntos que cubran la totalidad del área en forma pareja, en forma continua, en forma homogénea evidentemente esto lo vamos a hacer en ArcGIS Pro y es lo que vamos a hacer a continuación una vez que tenemos cargado nuestro ArcGIS Pro lo primero que vamos a hacer es lo siguiente dado que la imagen que se va a georreferenciar es una imagen que se extrajo de la aplicación Google Earth esta aplicación tenía un sistema de coordenadas correspondiente a la proyección UTM por lo tanto lo primero que habría que hacer acá en el ArcGIS Pro es precisamente configurar ese sistema de coordenadas para tal efecto en la opción en la ventana del lado izquierdo en Contents donde dice Map hay que buscar las propiedades y luego la opción Coordinate System y ahí hay que seleccionar la opción UTM para ello hay que ir a la opción de abajo luego Projected Coordinate System luego UTM luego WGS 1984 Hemisferio Sur y por información de la imagen del Google Earth sabemos que es la zona 19 Sur así que se selecciona 19 Sur y se da OK entonces en este momento el espacio geográfico que se está visualizando ya está en proyección UTM y las coordenadas que están aquí abajo al centro se pueden también configurar para que aparezcan en UTM ahí están en UTM dicho esto entonces es posible ya cargar la imagen JPG sin georreferenciar que fue extraída desde el Google Earth que corresponde déjenme mostrarla a esa imagen que está ahí esta es la aplicación del Google Earth desde donde se extrajo la imagen para cargarlo nuevamente Map agregar datos y vamos a buscar aquí la imagen que se llama Olmoe se está cargando la imagen en el sector superior derecho aparece una advertencia que nos dice que esa imagen que se está cargando posee un sistema de coordenadas desconocido evidentemente porque es una imagen JPG que no está georreferenciada aun cuando aparece en el sector izquierdo donde dice en la ventana de Contents aparece nuestra imagen Olmoe.jpg para visualizarla dado que no se ve en el despliegue porque no está georreferenciado botón derecho Zoom to Layer y ahí aparece nuestra imagen nuestra imagen sin georreferenciar allá abajito aparece incluso el crédito de Google Earth entonces para comenzar el proceso de georreferenciación lo que tenemos que hacer es ir a la opción análisis perdón Imagery me equivoqué Imagery y ahí está el menú de georreferenciación georreference entonces hacemos un clic en georreference se abre una serie de opciones para la georreferenciación y entre ellos está agregar punto de control Add Control Point seleccionamos esta opción y se nos va a cambiar el cursor lo voy a hacer en este momento y ahí ya tenemos una opción que me va a permitir incluir el primer punto de control ¿Cómo se procede en este caso? hay que identificar puntos que sean destacados que sean claramente visibles en esta imagen y que yo pueda tener el valor de la coordenada geográfica o UTM de ese punto ahora una de las opciones es que yo vea o busque esa coordenada en el Google Earth otra opción es que estos sean puntos tomados directamente en terreno por GPS o que se saquen de algún tipo de levantamiento etcétera etcétera no es que la única alternativa sea la que vamos a hacer ahora nosotros vamos a hacerlo porque es lo que tenemos más a mano que es buscar la coordenada en el Google Earth pero las opciones son muy variadas entonces para ello voy a buscar acá en esta esquina inferior izquierda algún punto que sea destacado y que yo pueda utilizar como punto de control la verdad que no me interesa que yo lo identifique o no pero si me interesa que sea un punto muy específico es decir yo no podría seleccionar por ejemplo el punto central de no sé de este paño verde que está acá porque es poco específico en cambio si podría utilizar por ejemplo por ejemplo ese conjunto de píxeles de color de color claro de color más blanco digamos que está ahí podría utilizarlo ya porque esto debiera aparecer claramente en la imagen del Google Earth voy a seleccionar este punto y vamos a buscar la coordenada de este punto en el Google Earth vamos a hacerlo al revés primero vamos a ir al Google Earth y vamos a buscar la coordenada aquí está el Google Earth y ese punto está más o menos más o menos aquí corresponde a ese polígono que está ahí nos acercamos hacemos un zoom grande se posiciona el cursor que es en este caso la mano que está ahí y uno anota la coordenada que está en la parte inferior derecha dice 19H 292 251 34 y 6.345.173.94 en este caso vamos a anotar las coordenadas norte y la coordenada este vamos a anotarlo solamente en metros no vamos a poner los decimales para agilizar la transformación coordenada este 292.251 y coordenada norte 6.345.174 vamos a aproximarlo esas serían las coordenadas de ese punto evidentemente si yo muevo el cursor las coordenadas van a ir cambiando voy a volver acá a Largis Pro y ahora sí voy a seleccionar el punto de control más o menos en el centro donde yo mismo en la misma posición en la cual tomé la coordenada voy a hacer un clic ahí está y al igual que en el caso anterior el comando me está pidiendo la coordenada como no tengo una coordenada para seleccionar gráficamente botón derecho clic derecho y me aparece aquí este pequeño menú donde me está pidiendo coordenada X coordenada Y en el caso anterior nosotros seleccionamos el Show Coordinate in DMS en cambio en este caso no porque ya las coordenadas que yo voy a ingresar son efectivamente coordenada X y coordenada Y la coordenada X en este caso corresponde a la coordenada este aquí entonces yo voy a anotar 292.251 y en la cajita de la Y voy a anotar la coordenada Norte 6.345.174 ahí está entonces nuestra coordenada Norte y nuestra coordenada Este del primer punto yo le voy a dar OK y el punto de control va a hacer que la imagen vuele entre comillas a un espacio que sí va a estar georreferenciado es decir va a desaparecer de acá voy a darle OK ahí está como yo no sé dónde está voy acá donde dice el mueve JPG botón derecho zoom to layer y ahí me aparece la imagen teniendo como punto de anclaje en este caso el punto 1 que está acá abajo en la parte inferior izquierda vamos a buscar un segundo punto en el otro vértice en el otro vértice en este caso hay bastante hay solamente cerros como más complejos de buscar de localizar un punto vamos a hacer un zoom aquí tenemos algunas cosas por ejemplo que podrían ser destacadas vamos a ir al Google Earth vamos a buscar esa posición vamos a buscar aproximadamente esa posición que debiera estar que debiera estar debiera estar más o menos por acá voy a hacer el cambio con el ArcGIS Pro efectivamente este elemento que está ahí corresponde a el que está acá podríamos incluso utilizar efectivamente este sector de bosque donde hay un pequeño claro y aquí hay un grupo de árboles entonces voy a poner el cursor justo en el centro ese va a ser mi punto de control en la misma mecánica anterior dejo el cursor en la posición deseada y voy a anotar la coordenada este primeramente 299.898 y la coordenada norte 6.345.527 527 porque es .51 vuelvo a la ArcGIS Pro ya sé dónde está el punto me acerco y pongo el punto de control en este sector que es más o menos el centro de ese grupito de árboles que era donde habíamos evaluado la coordenada hago un clic nuevamente botón derecho y anoto la coordenada este 299.898 y la coordenada norte 6.345.527 ahí tenemos nuestro segundo punto de control le damos ok para aceptarlo y nuevamente vamos acá al sector izquierdo donde está OlmoeJPG botón derecho Zoom To Layer ya tenemos dos puntos seleccionados que son nuestros dos primeros puntos de control aquí aparece esta información del proceso que se está haciendo llevamos dos puntos de control lo vamos a cerrar para que no nos moleste vamos a buscar un punto 3 en la esquina superior derecha vamos a tratar de buscar en el Google Earth en la misma área vamos a hacer el Google Earth debería ser como por acá por ejemplo por ejemplo este sector de aquí corresponde a este de acá perdón acá este sector de aquí y el Google Earth este de acá entonces ahí tenemos este claro este claro en el bosque que en el ArcGIS Pro está precisamente ahí ahora vamos a buscar la coordenada pero yo me doy cuenta de que aquí abajo hay una casa donde se nota un techo muy clarito así que vamos a seleccionar ese techo ahí está el cursor y voy a anotar la coordenada este 300.392 estoy aproximando al metro lo ideal es poner los decimales pero para efectos de hacer más ágil la transformación lo vamos a hacer solamente al metro 6.348.742 es la coordenada norte vuelvo a ArcGIS Pro ahí está el techo de la casa que yo les había señalado y anoto la coordenada este 300.392 y anoto la coordenada norte 6.348.742 ahí está le doy ok ahí se realizó un pequeño desplazamiento ya la imagen está bastante ajustada botón derecho en Olmue JPG Zoom to Layer ahí tenemos toda la imagen nuevamente ahí tenemos la distribución de nuestros tres primeros puntos vamos a buscar en el sector superior izquierdo un cuarto punto vamos acá al Google Earth para tratar de tener la misma visualización que me da la impresión de que es más o menos por este sector a ver aquí tenemos un sector que puede ser identificable que es este de acá ya este sector de aquí perfectamente lo identificamos en el ArcGIS Pro incluso incluso aquí hay un punto que se nota más que es en este sector de ahí hay unos píxeles de color claro que resaltan sobre el verde que podríamos también utilizar y que son los que están acá entonces vamos a utilizar esos puntos de ahí ese punto de ahí creo que es este clarito que está ahí pongo el cursor la misma mecánica la misma dinámica y anoto la coordenada este 292.405 y la coordenada norte 6.348.924 6.348.924 perfecto vuelvo acá a Nargis Pro el punto en cuestión era este que está acá arriba ahí voy a hacer un clic entonces ahí nuevamente botón derecho lo mismo y anoto mi coordenada este 292.405 y la coordenada norte 6.348.924 al dar ok debiera este punto estar bastante ajustado y el desplazamiento debiera ser mínimo ya se fijan ahí no se movió prácticamente nada zoom to layer en este momento tenemos 1, 2, 3, 4 puntos con los cuales hemos georreferenciado esta imagen vamos a agregar algunos puntos más para ir afinando un poquito más la georreferenciación tenemos en los 4 vértices en las 4 esquinas aproximadamente vamos a tratar de poner en los puntos medios algún punto de control vamos a ver algo que esté en la en la parte inferior en el sector medio vamos a buscar algún punto que se pueda identificar acá tenemos varios elementos tenemos todos estos que deben ser como invernaderos algo así vamos a buscar entonces en el Google Earth vamos a buscar aquí está justamente son estos elementos volvemos a Largis Pro ya entonces acá por ejemplo tenemos en este sector de los invernaderos acá en el sector inferior tenemos un cruce de caminos que podríamos utilizar que es ese de allá incluso hay una pequeña construcción ahí que también la podríamos utilizar vamos a ir acá a Google Earth justamente esa pequeña construcción es esto que está acá vamos a poner el cursor en esa posición y vamos a anotar la coordenada este en este caso 296.139 y la coordenada norte 6.345.041 volvemos a Largis Pro seleccionamos el punto de control hacemos un clic ahí botón derecho e ingresamos nuestra coordenada este 296.139 y nuestra coordenada norte 6.345.041 ahí está nuestro punto vamos ok y fíjense que prácticamente no hubo desplazamiento eso quiere decir que la georreferenciación está quedando bastante buena ya tenemos este punto acá abajo vamos a tratar de seleccionar un punto allá arriba está como complejo porque solamente hay cerros pero vamos a ver si encontramos algo vamos a buscar en la parte superior entonces ya justamente justamente esta cancha que está acá se ve claramente en el en el Largis Pro aquí está justamente pero tenemos algunos puntos acá arriba que podrían servir acá tenemos dentro de este claro aquí hay un pequeño un pequeño estructura al parecer ahí vamos a tratar de buscarla aquí justamente no era un era un pequeño un claro ahí que tenía una forma como angular vamos a posicionar el cursor ahí en ese sector y vamos a anotar la coordenada este 296.071 y la coordenada norte 6.348.906 una vez anotado volvemos entonces a Largis Pro ahí está nos posicionamos en el vértice de ese pseudo ángulo ahí que se ve un clic botón derecho anoto mi coordenada este 296.071 y la coordenada norte 6.348.906 damos ok fíjense que prácticamente no se movió la imagen zoom to layer tenemos 2 4 tenemos 6 puntos vamos a tratar de localizar un punto en la vertical acá del lado izquierdo como por este lado como por este lado a ver vamos al google earth para que no nos perdamos es más o menos por este sector claro tenemos este este grupo de estructuras este grupo de estructuras que son las que están ahí fíjense que ahí hay hay una piscina que se nota claramente vamos a ver si se visualiza ahí está justamente es esa que está allá esa es la piscina en el google earth la tenemos acá entonces vamos a poner el cursor evidentemente la imagen del google earth tiene mucha mejor resolución ya porque fue transformada ya entonces ya se fue como degradando la imagen entonces vamos a poner el cursor ahí en el centro de la piscina y vamos a anotar la coordenada coordenada este 291 mil 944 coordenada norte 6 millones 347 mil 451 saltamos a Largis Pro ubicamos el centro de la piscina botón izquierdo anoto mi coordenada este 291 mil 944 coordenada norte 6 millones 347 mil 451 ok nuevamente prácticamente no hubo desplazamiento lo que es bueno zoom to layer tenemos tenemos tres puntos acá en la en la vertical de la izquierda tenemos tres puntos arriba tres puntos abajo vamos a seleccionar un punto en la vertical de la derecha vamos a tratar de buscar algo característico hay harta hay muchos elementos vamos a ver si podemos localizar algo debería ser más o menos por este sector ya por ejemplo acá tenemos un sector de casas aisladas esa de ahí por ejemplo que está como como lejos de todas vamos al google aquí está justamente la misma dinámica botón perdón el cursor para visualizar la coordenada en este caso coordenada este 300.000 260 coordenada norte 6.000.000 347.000 327.000 salto nuevamente a Largis Pro aquí está el elemento hago un clic botón derecho y anoto mi coordenada este 300.000 260 6.000.000 347.000 271 ok nuevamente se percibió un leve movimiento un leve ajuste insisto quiere decir que la georreferenciación se está realizando bastante bien tenemos tres puntos arriba dos puntos al centro y tres puntos abajo vamos a tratar de seleccionar un punto aquí en el centro vamos a tratar de seleccionar entonces un punto acá en el centro a ver si encontramos algo que sea característico ahora dado que estamos en un área urbana siempre hay algo que sea característico no es que sea una tarea imposible siempre hay siempre hay elementos esta manzana de acá por ejemplo me pareció que estaba bien destacada aquí aquí está es esa manzana de ahí hay algo aquí de color blanco veamos de qué se trata en un techo vamos a buscar ese techo aquí está justamente vamos a hacer un zoom grande y vamos a poner el cursor justo en el centro coordenada norte 295.000 956 y la coordenada perdón esa era la coordenada este ahora la coordenada norte 6.347.321 saltamos acá ahí está el techo más o menos en esta posición clic derecho y anoto mi coordenada este 295.000 295.956 y la coordenada norte 6.347.321 me sobró 6.347.321 6.347.321 6.347.321 ahí sí y le doy ok y nuevamente se detectó un leve movimiento un leve ajuste zoom sum to layer ahí tenemos entonces tres seis nueve puntos no voy a seguir agregando puntos porque la mecánica es la misma yo quería tener distribuidos en forma más o menos homogénea estos puntos para que ustedes vieran la mecánica se dieran cuenta cuál era el procedimiento la idea aquí es tratar de cubrir toda el área con puntos en el en la presentación en que les mostré al inicio se veía más o menos cuál era la distribución de puntos cuántos puntos podrían ser acá perfectamente podrían ser no sé cinco o seis o siete o diez en la parte superior otros diez al centro otros diez abajo y una serie más al interior homogéneamente distribuido la idea es que se cubre en forma total la superficie yo podría decir por ejemplo de que este punto podría a lo mejor haberse seleccionado uno un poco más en la esquina lo mismo que el de la parte inferior derecha también podría haber sido un poco más en la esquina entonces repito el concepto la idea es que los puntos estén distribuidos homogéneamente a lo largo y ancho de toda la superficie cuántos puntos 40 50 60 80 100 120 los que sean necesarios no menos de eso no no estos nueve puntos que yo puse ni ni cuatro ni seis 20 puntos podría ser bien posicionado bien seleccionado pero la idea como les decía un número un número aceptable son de 40 puntos hacia arriba al igual que la situación anterior nosotros acá tenemos la tabla de puntos de control aquí está la tabla de puntos de control en las en las columnas acá está en map x map y están las coordenadas que yo ingresé aquí están las 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 coordenadas en la tenemos los residuales en x residuales en y ahí están las diferencias digamos no hay ninguno que sea demasiado problemático fíjense el máximo en x es 1.89 en y también 1.91 entonces están bastante bastante certeros los puntos digamos no tenemos nada que querramos eliminar que se yo como ya lo habíamos visto en la en el caso anterior salvamos salvamos la georreferenciación y cerramos y en este momento ya tenemos nuestra georreferenciación realizada ahí está ahí está la georreferenciación si yo hiciera quisiera corroborar con la información del basemap yo podría hacer este ejercicio ya evidentemente no me voy a dar mucha cuenta efectivamente de que es lo que hay abajo voy a cambiar el basemap fíjense acá en la opción que dice basemap selecciono y voy a seleccionar esta la primera opción que dice imagery y ahí se me va a cambiar el mapa que tenía debajo se me va a cambiar por voy a voy a desactivar la imagen este es el basemap llamado imagery y que es una imagen satelital similar a lo que ofrece el el google earth entonces yo voy a tener ahí mi imagen y voy a poder efectivamente chequear cómo quedó mi georreferenciación lo que estoy viendo en este momento es el jpg recuerden uno visualiza desde arriba lo primero que se ve en este caso es el olmo de jpg lo desactivo y ahí está el basemap y si ustedes se fijan está bastante precisa la transformación quedó bastante bien entonces paso siguiente a ver veamos acá el sector de las orillas voy a hacer el mismo ejercicio de desactivar ahí está se ve bastante bien igual considerando que solamente utilizamos nueve puntos acto seguido lo que vamos a hacer vamos a salvar esta imagen en la en la en el caso anterior yo le mostré acá que uno tenía que ir aquí a data botón derecho de olmoe botón derecho data y exportar raster ya de esa manera yo voy a exportar mi olmoe jpg voy a ir a mi carpeta ahí ya está seleccionada la carpeta y le voy a poner geo olmoe porque es un elemento geográfico de mi raster llamado olmoe punto tiff lo salvo ahí está el formato formato tiff el sistema de coordenadas fíjense ahí está el sistema de coordenadas el que nosotros habíamos seteado en nuestro espacio de trabajo en un comienzo ahí está y y creo que nada más le vamos a dar exportar y vamos a ver cómo resulta la exportación a geo tiff debería aparecer en el sector izquierdo en contents ahí apareció fíjense ahí está el geolmoe voy a cerrar la herramienta de exportar raster recuerden que nosotros vemos desde arriba entonces lo primero que se está viendo es el geolmoe punto tiff luego está el olmoe jpg que está tapado por el primero y más abajo el world imagery que es el base map que está tapado por ambas imágenes entonces si yo es activo ambos ahí estoy viendo el base map activo el jpg ahí está el jpg lo apago y activo el geotiff ahí está el geotiff si ustedes se fijan también tiene la el bordecito el borde de color negro que ya vimos nosotros como se eliminaba lo vamos a hacer de todas maneras para chequear el geotiff vamos a hacer por ejemplo un zoom aquí aquí estamos visualizando el geotiff voy a desactivar el geotiff para ver el jpg ahí está jpg geotiff se fijan que la coincidencia es bastante grande ahora voy a ahí está el base map y voy a activar el geotiff geotiff mire aquí hay un poquito más de diferencia no no hay tanto tampoco ya considerando insisto que solamente se utilizaron estos nueve puntos como olmue jpg ya no lo voy a utilizar botón derecho y remove ahí tenemos nuestro olmue geotiff para eliminar la franja de color negro sencillamente un clic derecho en geolmue punto tiff y voy acá simbology y en simbology en las opciones donde dice statistic mask en mask yo debo activar el display background value una vez que yo lo activo se me desaparece la franja de color negro y ya tengo en mi disco duro en mi carpeta de trabajo ya tengo yo mi geotiff llamado geolmue punto tiff y ya lo puedo compartir con mis colegas con el jefe del proyecto puedo utilizarlo para digitalizar puedo utilizarlo para lo que yo estime conveniente y ya lo tengo seguro ya no es que en algún momento se me vaya a desactivar o perder la georreferenciación absolutamente no ya está lista la georreferenciación y bueno eso es lo que ha sido la georreferenciación le reitero el tema de la cantidad de puntos de control no son la cantidad de 9 puntos con la que usamos ahora sino que deben ser mínimo 40 puntos para lograr un buen resultado espero que les haya servido y bueno cualquier duda cualquier consulta ya saben donde encontrarme saludos no 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 Gracias.